El proyecto Zarazustra tiene por objetivo central el desentrañar la física de los motores de plasma espaciales y revolucionar su diseño. La principal característica de este nuevo tipo de motores es que no tienen electrodos expuestos al plasma y esto promete muchas ventajas respecto a los motores tradicionales. Uno de los objetivos fundamentales del proyecto es investigar la física del transporte de plasmas y cómo interactúa este plasma con ondas electromagnéticas para poder calentarlo de forma eficiente. Un aspecto a resaltar del proyecto Zarazustra es que vamos a estudiar una nueva geometría de motores de plasma sin electrodos. Cuando me refiero a una nueva geometría, me refiero a que los motores de plasma sin electrodos actuales tienen una geometría cilíndrica, mientras que el motor que hemos patentado y que vamos a desarrollar en el proyecto cuenta con una geometría en forma de U que elimina la pared trasera y que apantalla magnéticamente todas las paredes del motor. Las principales ventajas serían una mayor eficiencia, ya que no estamos perdiendo tanto plasma a las paredes, y también la operación externa del motor, la parte donde se expande el plasma, que tradicionalmente se conoce como tobera magnética, tiene una configuración muy novedosa que tiene una menor divergencia y por tanto generaría un chorro también más eficiente. Para alcanzar los objetivos del proyecto vamos a emplear una metodología multidisciplinar que va a combinar por una parte simulaciones y modelos de nueva generación utilizando algoritmos innovadores y por otra, experimentos realizados en las cámaras de vacío de la universidad donde vamos a emplear distintos tipos de diagnósticos de plasma para tomar todo tipo de medidas de cómo están funcionando estos motores. El proyecto Zarazustra está financiado por el Consejo de Investigación Europeo a través de las ayudas Starting Grant y tiene una duración total de cinco años, lo que consideramos que es adecuado para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.